A nivel nacional la UNED tiene una postura de continuar con el paro, apegando el paro estudiantil de todas las universidades. La idea de unirnos con las centrales obreras es declarar y reafirmar que este proceso no es solamente de estudiantes, sino también de asociaciones, de trabajadores, de organizaciones. Es una problemática a nivel nacional. Como docentes también estaremos siendo golpeados por una reforma tributaria disfrazada por el gobernante Duque, en la cual toda la canasta familiar en un 80% va a agravarla. Y aquí no solamente es el de a pie, no solamente es el estudiante, no solamente es el trabajador, no es el obrero ni el campesino, sino también todo el pueblo en general es el que va a sufrir esa lucha. Hoy los estudiantes de Colombia en la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior estamos dispuestos hasta que el gobierno cumpla con los cinco mínimos emanados en el pliego de exigencia de la UNED que se erradicó el 27 del mes antes pasado ante el Congreso de la República y no se le dio ninguna respuesta. Hoy todo el pueblo colombiano debe estar en la calle, porque sabemos que este gobierno viene día a día sacándole del bolsillo la plata a todos los colombianos. Como maestros hemos estado claros donde el gobierno, no solamente este gobierno, sino el gobierno de los últimos 50 años han venido desfinanciando la educación, como es el caso de donde le arrebataron a la educación pública los tres grados de preescolar. Las universidades, hoy está la lucha de las universidades porque no hay recursos. ¡Soy estudiante! 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 Gracias.